El Paco Gilatoñique Arbulloso está, debe a sus niños con salud y libertad. Ay, qué guapé, mi hijito, qué guapé, mi marido, y por mi Manali, por ella, la va mi vida. Ay, qué guapé, mi hijito, qué guapé, mi marido, y por mi Manali, por ella, la va mi vida. Coño, dime dónde estás, que quiero verte bailar, pa' que te vea tu papá, qué orgulloso estás. Coño, dime dónde estás, que quiero verte bailar, pa' que te vea tu papá, qué orgulloso estás. Pa' que te vea tu papá, qué orgulloso estás. Lo que te vea tu papá, qué orgulloso estás. Te levanto Gilatoñique Arbulloso está, debe a sus niños con salud y libertad. Que besos niños con calor y libertad Que besos niños con calor y libertad Bacala, bacala, bacala Que guapa, que guapa, que guapa esta bacala Bacala, bacala, bacala Que guapa, que guapa, que guapa esta bacala Bacala, bacala Bacala, bacala, bacala Bájate los nietos pa' que Dios te los proteja Bájate los nietos pa' que Dios te los proteja Bájate el lucero que tiene mi Paco Bájate el lucero que tiene mi Toñi Bájate el lucero que tiene mi Paco Bájate el lucero que tiene mi Toñi Y María la tengo en el corazón Y Manoli cuando la cambio yo Y la tochi de mi alma la mayor que tengo yo Y la tochi de mi alma la mayor que tengo yo Macalá, Macalá, Macalá Que guapa, que guapa, que guapa está Macalá Macalá, Macalá, Macalá Que guapa, que guapa, que guapa está Macalá Le paso y la tochi de mi alma la mayor que tengo yo ¡Suscríbete al canal!